Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están los bombones sexy de la sexilandia, bombolandia, youtuplandia? ¿Qué tal por aquí? Hoy volvemos con más episodios de Skibidito, ¿eh? Creo que nos hemos quedado en el episodio 60, así que hoy vamos a ver el episodio 61, 62 y 63 y ya estoy llegando casi, casi, casi al día de los estrenos. La verdad que no entiendo nada de lo que está pasando y espero, espero que no vayamos a perder ninguna guerra, ninguna batalla, por favor. Que los Skibidito de la Skibidilandia no nos ganen. Por cierto, un likeazo desde ya al vídeo. Me encantaría que comenten desde qué país me están viendo y no se olviden de pasarse a ver mi vídeo anterior, la reacción anterior, si no la han visto, así se ponen un poquito al día de cómo voy con el tema, mi opinión y todo. Y también en el vídeo anterior he reaccionado al multiverso de la Skibidilandia. Así que nada, espero que les gusten, tienen muchos vídeos en mi cadacito para ponerse al día. Nuevamente likeazo y vámonos al episodio 61. Muy bien, volvemos con el The Fuck Boom episodio 61. Ok, ¿qué está pasando? Se ha quedado sin brazo, otra vez empezamos durísimo, con dolor, con sangre, bueno chispas, en vez de sangre chispas. Pero sí, empezamos duro, ¿qué está pasando? Era otro Skibidisierra pero de ruedas en vez de volar. Esos asustan, ¿eh? No me jodas, ¿y este quién es? Skibidipeluca. ¿Qué le ha pasado, señor peluca? ¡Ahí está! ¡No! La chica altavoz, la chica parlante, ¿qué pasó? Esta es nueva para mí, yo no la había visto todavía. A ver... No, se la mamó, no mames. Se ha puesto como los cuchillos en el parlante, o sea, el altavoz ha sonado, salieron los cuchillos directo a los ojos. Y este, por lo que entiendo, hipnotizaba con esos ojos. Así que ya está, lo complicado se lo ha quitado de encima. Ahora a rematar. Es tremenda esta, no mames. No sé si... No, no. Nueva ídola todavía no diré. Ya veremos cosas que nos hace, cosas en cuales nos ayuda, porque, bueno, a ver, la chica TV nos ha ayudado a rescatar al titán rojo, ¿no? Y lo teníamos perdidísimo y nos venía matando. Así que la chica TV por ahora tiene mucho más mérito, pero... ¡Ojo que me empieza a gustar mucho! ¿Cómo la llamo? ¿Altavoz chica? ¿Chica altavoz? ¿Chica parlante? Gente, ¿cómo la llaman? A ver, en comentarios. Y le bailan. ¿Cómo no le van a bailar? Es una genia, es una crack. No, empezamos muy bien, me encantó, empezamos muy súper requete bien. El episodio 61 me encantó, laicaso. Vámonos al episodio 62. ¿Ok? ¿Lo han arreglado a este camaraman? ¿Qué habrá pasado? ¿Con qué empezamos este episodio 62? Estoy nervioso, estoy muy nervioso. Bueno, ya está, ya paro. Pobrecito el Skibidi, pequeñito. Están jugando con él ahí, como si fuese una pelota. Y se queda todavía de, ¿por qué lo matas? Me estaba divirtiendo. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Esperando un nuevo Titán Tibíman o algo de eso. Pero no vino el científico. El Titán de los Titanes de los Malos. Es muy poderoso. ¿Qué vamos a hacer con él? Claro, vinieron los dos voces, los dos jefazos supremos. No, estamos perdiendo la batalla, amigo. El episodio 52, que iba a decir yo. El episodio 62 se ha puesto re loco. No me gusta. Le voy a dar un like. Le voy a dar un like porque TheFuckBoom se lo merece. Pero, ¿cómo es que estamos perdiendo la batalla? No me está gustando esto. Vamos con el episodio final de este video. El episodio 63. Está bueno este armita, ¿eh? Me gusta. Vale, no dije nada. Ya perdimos la batalla de nuevo. Yo espero que en este episodio remontemos. Porque es que no puede ser que estemos perdiendo la batalla. El episodio 62. Todo el episodio, bueno, empezamos haciendo un poquito de bullying. Es verdad que le hemos hecho bullying y debe ser el karma. Le hemos hecho bullying al mini Skibity Toilet. Y ha llegado el karma. Y por eso hemos perdido todo el episodio y hemos perdido la batalla. A ver qué tal en este. Amigo, este Skibity Spider está re loco. Ok, lo neutralizan. ¿O no? ¡Opa! Vale, también tenemos un señor parlante. ¿Qué? ¿No le ayuda a levantarse? ¿Y por qué? ¡Qué mala onda! ¡Qué mal! ¿No? ¿Por qué no le ayuda a levantarse? ¡Qué mala gente! ¿Qué? Ok. ¡No mames, güey! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me encanta la velocidad, amigo! ¿A quién tenemos hoy? Es un cameraman Toilet. Se ha robado, ¿no? Imagino que se ha robado el Toilet ese. Y lo está piloteando. Es un cameraman Toilet. Literal. Tremendo. Me gusta. Me gusta. Y se cae de la risa. Amigo, me encantó. Se ha robado un Toilet. Ah, vale. Pero no lo mató. ¡Qué dolor! Se lo ha clavado en la frente. ¡Vale! ¿Qué viene ahora? Vale. Están llegando los camaracópteros con el titán negro, ¿no? El titán negro, creo que es. Vale. Vale. El ejército de los cameraman con el titán negro. Con el titán negro van a la batalla. Juntaron todas las tropas. Me estoy volviendo loquísimo con lo que está pasando. Aunque el episodio 62, la verdad, no me gustó haberlo perdido por completo. Eso no. No me ha gustado y me ha asustado un poquito. Yo espero que no vuelva a pasar. Gente, un likeazo y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Todos los días contenido de Skibidi Toilet y más cositas. En realidad hago bastante variedad. Pero es que me he obsesionado con esta historia de los Skibidi. No solo con esto, también con el multiverso. Con las teorías de todo la verdad. Pero no se olviden que tengo un segundo canal. El Sky Juega. Donde publico juegos de miedo. Mayormente juegos de miedo. Me encantan. Me asusto. Grito. Pero nada, pasense a verlos y se van a echar unas risitas. Seguramente los quiero. Y nos vemos en el video de mañana. Adiós.